Policías municipales de Ensenada han sido detenidos por su posible involucramiento en diversos delitos cometidos en el municipio en lo que va desde 2024, confirmó la Fiscal General de Justicia de Baja California, Marilena Andrade Ramírez. Desde el mes de febrero que repuntaron los homicidios en el municipio de Ensenada, se llevó a cabo una intervención en aquel mes donde hubo una detención de agentes de la Policía Municipal, misma investigación que continuó precisamente para retomar la paz y la seguridad en aquel municipio, no nos quedamos brazos cruzados, nos coordinamos en la mesa de seguridad con las fuerzas de todos los niveles estatales y federales, la participación aquí del Secretario de Seguridad Ciudadana en temas de prevención y la Fiscalía continuamos con las investigaciones donde logramos obtener órdenes de aprehensión ante el juez correspondiente de varios agentes de la Policía Municipal que lamentablemente hay evidencias que estaban involucrados con la Comisión de Delitos de Alto Impacto. Quiero comentar que si bien la gran mayoría de los agentes están llevando a cabo su trabajo de manera transparente, por unos cuantos íbamos a permitir que inclusive se corría riesgo en la propia corporación y es como recientemente se llevó a cabo la ejecución de una orden de aprehensión contra cuatro nuevos agentes de la Policía Municipal de aquel municipio, obviamente con intervención, repito, de todas las corporaciones, por tratarse también de agentes, en su caso, armados. O guardan relación con investigaciones relacionadas con agentes municipales, un agente de la Fuerza Federal de Seguridad y un funcionario federal. Puntualizó que desde febrero de este año se ha llevado a cabo una investigación por parte de autoridades estatales y federales sobre el tema y que en ese mes se llevó a cabo la detención de dos agentes presuntamente involucrados en delitos. Confirmó además que recientemente se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro agentes de este mismo municipio, ya que se cuenta con evidencia de su participación en delitos de alto impacto. De acuerdo a lo dicho por la Fiscal, entre los delitos en los que se involucra a seis elementos de la Policía Municipal de Ensenada, se cuentan asesinatos de agentes de corporaciones de seguridad. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez.